Durante las últimas semanas, hemos conocido muchos detalles sobre los programas de espionaje del gobierno de Estados Unidos a través de su agencia de seguridad nacional, la NSA. Edward Snowden, ha develado diversos programas de espionaje, recolección masiva de llamadas telefónicas, acuerdos entre agencias de inteligencia de diferentes países, espionaje a líderes mundiales, etc. En este video vamos a intentar explicar en detalle, como funcionan los dos programas de espionaje que recogen nuestra información en internet, y, en particular, como acceden a los correos de gmail. Según los documentos de Snowden, existen dos programas principales para recoger información de internet, Prism, y Muscular. Aunque los objetivos de ambos programas son similares, el funcionamiento de ambos es muy diferente. Así que empecemos por el principio. Prism, es un programa de recolección de datos, que realiza la NSA, con la colaboración directa de las grandes compañías de internet. En este documento, clasificado como, Top Secret develado por Snowden, aparecen las compañías que colaboraban en Prism. Están todas las importantes, Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Skype, Apple, etc. En este otro documento, la NSA, detalla el año, en el que esas compañías empezaron a colaborar en Prism. Prism, recolecta datos de dos maneras, una semilegal, y otra completamente ilegal. El gobierno norteamericano, en principio, no puede espiar a sus ciudadanos. La cuarta enmienda a la constitución estadounidense establece que el gobierno necesita una orden judicial para investigar a un ciudadano. Pero conseguir una orden judicial no resulta ningún problema para la NSA, las obtiene a través de un tribunal secreto, pero legal, llamado FISC, Foreign Intelligence Surveillance Courts. Este tribunal solo admite al abogado que representa al gobierno, y nunca publica sus decisiones. Desde el año 2003, los senadores de Estados Unidos, se quejan de que no tienen ni idea de cómo funciona el tribunal, porque sus procedimientos legales son también secretos para ellos. En la práctica, esta corte es una triquiñuela legal para circunvalar la cuarta enmienda. Para que tengan una idea de cómo funciona esto, el año pasado, la NSA, y el FBI, solicitaron 1.800 órdenes de investigación. El 98.9%, fueron aprobadas por el tribunal. Una vez la NSA, obtiene su orden judicial, las compañías de internet están obligadas a entregar los datos. Y por cierto, si no eres ciudadano norteamericano, no estás protegido por la cuarta enmienda. Además de la triquiñuela legal anterior, los documentos de Snowden, develan otra faceta de prism completamente ilegal, sin orden judicial ninguna, y que se realiza con la completa colaboración de las compañías de internet. Para entender cómo funciona, es interesante analizar las palabras del representante de Facebook, cuando se filtraron los primeros documentos y declaro a los medios de comunicación. Cuando el gobierno pide a Facebook, datos sobre individuos, nosotros solo entregamos los estrictamente requeridos por la ley, nunca permitimos un acceso directo a nuestros servidores. Atención a la última frase, los periodistas de, The Washington Post, estudiando otros documentos de Snowden publicados semanas después, encontraron la trampa lingüística que esconde. El truco era el siguiente, en efecto, las compañías, no permitían un acceso directo a sus servidores. Pero lo que hacían, era copiar datos de sus servidores a otros servidores, que técnicamente no eran suyos, aunque estuviesen dentro de sus instalaciones, a los que si tenía acceso la NSA. Hasta aquí, hemos hablado de Prism, ahora vamos a ver otro programa que utiliza la NSA, para acceder a nuestros datos, y en particular a Gmail, y que se llama muscular. Te has dado cuenta, que cuando ingresas a tu cuenta de Gmail, en tu barra del navegador aparece, HTTPS, barra barra, en vez de HTTP, barra barra, la diferencia, en la letra S. Básicamente, lo que esto quiere decir, es que la conexión entre tu ordenador y el servidor de Google, está encriptada con el protocolo seguridad SSL barra TSL. Si alguien pinchase el cable que va desde tu ordenador hasta Google, no podría leer el email que acabas de enviar, porque la información viaja encriptada. Evidentemente, Google, no está formado por un solo servidor. Cuando te conectas a Google, en realidad, te estás conectando al servidor que hace de puerta de entrada de Google. La conexión entre tu ordenador y la puerta de entrada de Google es segura. Una vez que tu email llega a Google, la compañía los copia en muchos servidores a la vez. Así, si por ejemplo, se cae uno de sus centros de datos, puedes seguir accediendo al email. El problema es que, las conexiones entre los centros de datos de Google, no están encriptadas. Quizá, es más sencillo entenderlo con este otro documento de la NSA, develado por Snowden. En la nubecita de la izquierda, están las conexiones entre los usuarios y Google. Como ves, las flechitas tienen escrito, SSL, es decir, las conexiones son seguras. En la nubecita de la derecha, están las conexiones internas entre los servidores de Google, ahí ya no tienen escrito SSL. Es decir, las conexiones aquí no son seguras. Entre las dos nubecitas, está el cuadrito, C, la puerta de entrada a Google. Aquí está indicado, que el protocolo de seguridad SSL desaparece una vez que entras en Google. Como puedes ver en este otro mapa, Google tiene centros de datos repartidos por todo el mundo. Muchos de esos centros de datos, están conectados entre sí por fibra óptica propia. Con muscular, la NSA, pinchaba esos cables y tenía acceso a todos los datos que circulaban sin encriptar. Todos estos detalles se los debemos a la enorme valentía de Edward Snowden, y al trabajo de análisis que han realizado durante meses los medios informativos, de Guardian, y de Washington Post. Gracias por ver el video.